El economista ha llegado hasta Pinto para hablar con Carlos Aragón, uno de los primeros importadores de coches de Alemania a la carta. Hablamos de un negocio que empezó en los años 80 y 90 y que a día de hoy, jóvenes de 23 años, gracias al relevo generacional y mediante las redes sociales, se están sumando a este negocio. De esta manera, queremos consultarles, tanto a las generaciones antiguas como a las nuevas, si es que este es un negocio rentable de llevar. Principalmente dos. Una es la económica, no se puede obviar. Los coches, dependiendo del modelo, hay un ahorro económico más o menos grande. En otros vehículos directamente no lo hay, por la ley de la oferta y la demanda. Pero otro factor muy importante es la oferta disponible. Tú haces una búsqueda de un determinado vehículo a un determinado precio y en España la oferta es muy pequeña. El mercado alemán de segunda mano es muy grande y hay muchísima oferta. Sí, ya no solo es rentable económicamente, sino que es elegido. O sea, si te dedicas a lo que te gusta, pues ya tienes un sueldo. Y luego encima, bueno, tienes que sacar un rendimiento económico, claro. Pero sí, no es rentable. Somos una empresa familiar. Mi pareja y yo, a la sazón mi socia, somos los que llevamos la batuta. No queremos tampoco crecer mucho porque ya sería meter factores externos y no queremos. Digamos, nuestro hijo que tiene 25 años tiene su trabajo, pero también nos echa una mano y mi cuñada también nos ayuda en temas administrativos, totalmente familiar. Si bien no hay cifras concretas, porque depende de muchos factores, el ahorro está en aproximadamente el 10% del valor del coche. Vuelvo a señalar que ya no es solo el ahorro económico, sino que la cultura automovilística alemana hace que los coches estén, por hora general, bastante mejor cuidados y tengan un equipamiento superior al que tienen en España. Sí, por supuesto, si bien a mí me pilla un poco ya atrás mano, porque llegué muy tarde, lo que está clarísimo es que estas plataformas publicitarias que constituyen las redes sociales son imprescindibles a día de hoy. Nosotros no podríamos haber llegado al público que tenemos ahora si hubiésemos que haber invertido en publicidad tradicional. Para nosotros ha sido fundamental, ha sido un cambio de negocio radical porque hemos pasado de comprar coches en Alemania y venderlos en España a hacer encargos de gente que nos ve en las redes sociales. Es así de claro. Para nosotros ha sido la revolución total. Gracias por ver el video.